Vale, a ver que viene por aquí Vale, hostia Uy, cinemáticas guapas, ¿no? ¿Y esto? Ah, vale, simplemente, vale, 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 joder, estoy flipando No, gente, 49 segundos para que se vea O para que tengamos El panel del año 9, es decir, vamos a ver Todas las nacionalidades de los operadores, todos los mapas Nuevos que, en caso de que vengan, todos los mapas Recuerqueados, nuevos modos que vengan Todo, ¿vale? O sea, es el evento Más importante, el momento más importante Hasta la fecha del año ¿Vale? Donde se ve absolutamente todo el contenido del año Siguiente Tener beso, la verdad, tener beso No sé, a ver, sé muy pocas cosas Hay una cosa que sé y no me gusta demasiado, pero Puede ser que lo metan con otra cosa y que esté muy guapo Pero bueno Vale, 15 segundos, se viene Vale, 10 segundos Preparen los culos Venga, va, vámonos Hay que se viene Venga, vamos a ver qué tal Mierda, me cago en Dios Me voy a pedir timada, ¿no? ¡Camil! ¡Fueve de aquí! ¡Deja el carpacis! ¡Sí! ¡Muy excitado! ¡Uh! ¡Se te ve la pillilla! ¡Joder! Alexander Carpaches ¡Qué grande, ¿no? ¡Estoy bien excitado! ¡Vamos! ¡Dale, Joshua! ¡Bruh! ¡Bruh, brruh, brruh! ¡Bruh, brruh, brruh! ¡Un poco de voz cant y sin crear, ¿no? Muy bien, vi que estás excitado también Joshua, por favor Me encanta que hables así, Joshua Increíble Venga va, vale Overall vision, vale, venga, vamos Venga, vamos, empezamos Pues me cago en 10 Joder, a mil, ¿verdad? Vale, dice que en el año 9 se van a centrar en nosotros Nuestro feedback O sea, que no vamos a tener nada O sea, vamos a tener cero Hombre, ¿qué es eso? Eso dice siempre, ¿vale? Que va a tener mucho más años, mucho más tarde O sea, que es muy bueno, tal Venga va, dale Dale, Camel ¡Camelo! Se viene, ya por fin Vamos a hacer otra mierda de esta Vale Vale, venga, no, otra vez, otra mierda Venga, otra mentira, ¿no? Venga, va, no pasa nada Venga, vale Estaban viendo un poquito Venga, un tante Va, están tanteando ¿Qué pasa? Tantea, tantea Como voy a estar aquí Vale, hasta ahí hemos llegado, la verdad Todos estuvimos aquí ayer No, es que nada más que hacen emocionarme, ¿eh? Te vamos a enseñar una cosa Lo mismo Espérate Vale, van a remasterizar el recluta, ¿vale? En la temporada número 2 Vale, bueno, vale O sea, que nos quedamos sin un operador Bueno, vale Venga, van a Van a hacer un... Sí, venga Van a recurrir el recluta Venga Pero estos son los de Remus Immobile Vaya copiada, ¿no? Vaya copiada, ¿no? Otra dios Realmente es el mismo diseño, concepto que tiene Remus Immobile Pero no me está gustando nada Como están haciendo este año esto Pero nada No me está gustando nada A ver A ver Si, el propietario sería del Battle Pass Tendrá del Operator Review El recluta de los cojones Ya, sí 600 créditos de mierda Pero no todavía Porque todavía tengo una pregunta Este es un concepto realmente genial Que se remastered ¿Dónde ha llegado esto? ¿Por qué era importante para el equipo? Bueno, fundamentalmente Es sobre la salud del juego Queremos asegurarnos Que todo lo que está en el juego Se mantiene y se mantiene En este juego Estamos aquí para salvar Estamos aquí Alex lo dijo el año pasado En el S.I. Estamos aquí para los próximos 10 años Y estamos asegurando Que se mantiene De la inversión Across the board Así que Deberíamos a nuestras opciones Impactables Durante los años Y también Dice que esto Nos da una oportunidad Para nuestros nuevos operadores También Deberíamos dar más tiempo A sus habilidades Deberíamos asegurarnos Que sean únicos Que sean impactables Y también Deberíamos asegurarnos A sus lanzamientos Deberíamos asegurarnos Que podamos darles Hasta nuevas armas En el juego Vale No me está gustando nada Como están diciendo Todo, eh Nada, pero nada La verdad Muy Y no me gusta nada La verdad No me gusta nada No, no Están mareando la perdida La verdad No voy a engañarte Vale Vale El operador De la primera temporada Es de Pyne de Grecia Vale El nuevo operador Vale Bueno Se había filtrado Vale 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 Hay mucho hueco ahí O sea ¿Veis todo esto? Hay mucho hueco Para que metan ahí Muchas cosas Vale Se han hecho eso Ahí arribita del todo Esto es lo que van a ver Muchos cambios No se os espero Vale Este operador Va a tener un nuevo arma Dice El tercero Vale El tercero de la temporada Va a tener un nuevo arma Vale Temporada 4 A ver que pasa Spoiler No hay más operadores Nada Van a hacer otro remaster Vale Van a hacer un remaster De un operador Que hace mucho Que no lo hace ¿Es de Estados Unidos? Ah Van a hacer un remaster De un operador De Estados Unidos A mi esto no me gusta La verdad A mi que me hagan O sea Cosas que tendrían que venir En las temporadas Porque si Te vas a meter Como un nuevo operador No 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 Esto no me gusta La verdad Si tenemos dos operadores En el año Tenemos aparte de esto El remaster Esa Un rehecho De recluta Y un rehecho De otro personaje Estadounidense Será Blackbird Seguramente Que no lo quieren Ni en su casa Pero tío No sé ¿No? No sé Han dicho Que es un operador De Estados Unidos Nos ponemos a ver Emperadores de Estados Unidos Que si gas Pulse Castle No sé qué Tiene que ser Blackbird Porque Blackbird no quiere nadie Dice que puede que este Cosplay Del operador Remasterizado La temporada 4 No sé A ver Para romper Para romper El medio De la temporada Y freshen Las cosas Bien Bueno Eso suena Muy bien Pero Vamos a ir Un poco A la protección Protección De jugador Me parece esto Lo más absurdo Del mundo No sé Que está Haciendo así En vez de ponerte Un puto Villo Tío Todo el mundo flipando Te meten Continúo de tirón Aquí te meten Rellena a tope Vale Que van a hacer Cosas a los hackers A los hackers Bienvenido a lo que me digan Mostramelo Que no es que me pegáis Patas en el culo A los hackers Van a introducir Una nueva tecnología Van a introducir Una nueva tecnología Esto ya lo explicaron ¿No? La primera temporada Que van a Bueno Te van a traquear Dentro del juego Van a Van a estar Constantemente Traqueando a la gente Y para que vean Y analicen Quien es un Un hacker de verdad O quien es alguien En un juego normal Es que hay estas cosas Claro Hasta que yo no las vea Como tal Tío Esto es la primera temporada ¿Vale? Esto es una castaña Esto bueno Te lo vimos ¿Vale? Es lo de Nada Que llevas un año Sin jugar Vale No vas a jugar Ranked Juega primero Cinco rápidas Entonces si Ya puedes jugar Sin más De verdad Carpachis Dale vida Dale Claro Es que con algo Tan intangible ¿No? Como no Es un nuevo programa Es un nuevo no se que Es un nuevo tal Esto no podemos verlo Tío Vale Dice que los hackers No serán bienvenidos ¿No? No como hasta ahora Que tienen las puertas abiertas A ver A temporada 2 Vale Sistema de reputación Vale Va a salir ya por fin Sistema de reputación La temporada número 2 No es una mierda Ya que ya no lo sé No Soy totalmente sin seduvento A ver Para el PC Vale Para los hackers Que tengan múltiples cuentas Cuando se van a ir a una Se van a ir a una a todas ¿Vale? Está bien Lo he dicho Hasta que no lo vean No lo voy a creer Vale Hay mil millones de cosas Que pueden hacer Para saltárselo No entiendo ese tema Pero seguramente es así Lo he dicho En la segunda temporada Van a hacer algo Que cuando el hacker Haque Y lo pillen No solo le van a ir De esa cuenta Sino todas Uy Pone cap en la primera ¿Eh? En la tercera temporada Tú Vale Sistema de reputación De No sé que he visto Se va a venir torneo ¿Eh? La tercera O sea El típico torneo Que se viene Súbito Vale Sistema de reputación De Mousetrap Vale ¿Te gusta el teclado de ratón? Ah Te baja la reputación Ay Que pena Me baja Ay Ay Yo no voy a poder ganar Dos alfapacks Ah Vale Me gusta igualmente De momento Bueno Me ha llamado la atención Me ha llamado la atención Me ha llamado Me está llamando Vale La cuarta Vale Cuando En la cuarta temporada Cuando haya un hacker En esa partida La partida se cancelará Automáticamente Me gusta Bien Vale Bien Se cancelará Y no pasará nada Bien Vale Me gusta Vamos a ir por parte Muy bien Pues ya es anticipado Por la cara Se confunde otra vez ¿No? Consola No es consola Que le corten la cabeza ¿Y lo meterán en PC? O sea Van a meterlo en PC A ese persona Que juega con el teclado de ratón En consola Lo meterán a jugar Con otra gente de PC Lo vayan Esto no quiero decir nada Porque Le van a hacer un boquete En el culo ¿No? Que grande Vale Vale Esta es la cancelación De partidas Si se detecta un hacker ¡Hay un hacker! Se cancela la partida Matt Cancel Hacker detectado Bien ¡Díselo, Ale! Vamos Venga Me gusta Vale De momento Bueno De momento Está remontando ¿Vale? Bien Está enseñando Más cosas ¿Qué antes? Vale Un tag Un tag O sea Un moderador de chat ¿Y para qué mierda vale esto? Si se Está rato Lo que me ha dicho Eso de los cojones Se banea ese tío Mientras Que a mí me sirve A mí que está Con los asteriscos Me sudamos cojones Banealo Nos están censurando Estaba pensando Estaba pensando Estaba pensando Unrrr Homer Pequeño Lo que que inmediatamente Es robó Lo que se siente Y pueden Hacer Que mojones Y hacer El juego Tienes himself también. Creemos nuestra equipo y colocamos recursos dedicados en los explotos de juego para que puedan ser identificados más rápido y que se les eliminen lo pronto posible. Suena muy bien. Ahora hablamos de la gente. ¿Cuánto frecuente vamos a ver eso? Ya hemos avanzado nuestra comunicación este año, y nuestra promesa a ti es que que se comprometen a estar avisándonos o lo que sea cada dos meses. Es que esto no termina muy bien, la verdad. El tema de los hackers, más comunicación, que se comprometen a estar... Vale, Balancing. A ver aquí lo que se viene. Ojito, ojete. Hablarán de la primera temporada, lo que ya vimos ayer. ¿Era eso, Antonio? Vale. Sí, eso. Vale, entonces ya lo he entendido bien. Que entraran más comunicación con nosotros con respecto al tema hackers y que cada dos meses irán compartiendo cosas con nosotros. Desde el equipo de Remus y Switch. ...como lo que vemos aquí a la pantalla. Hablamos muchos jugadores. Estoy muy emocionado por eso. ¿Cómo va a ser la perspectiva del jugador integrada en ese foco? Bueno, hay una otra cosa que me gustaría mencionar antes de llegar a la perspectiva del jugador. Sí. Porque, realmente, su perspectiva leads a este siguiente punto. Otra big focus para Balancing es reinforcing our attacker line-up, making that divide between our attackers and our defenders far closer. Porque, again, strategy, team work, and smart play es lo que debería winning your rounds, no lo que side of the fight you're on. Sí, y tú estás. A lot of players have been bringing that up. Entonces, ¿qué más va a ser llevado a lo que escuchas de un jugador? Entonces, eso es la cosa. Queremos poder ser mucho más reactivos con tu feedback. En realidad, hemos cambiado un montón de procesos internamente para que podamos hacer eso. Para que podamos reactivar más rápido a ese feedback. Es un trabajo de hacer un panel de revelación muy lento, tío. Eso puede ser increíblemente frustrante. Especialmente porque todos juegan el juego cada día. Ahora, hablamos sobre, ¿sabes? ¿Cómo se hace la comunicación con los jugadores? Porque, again, you mentioned they're very integral to the process. ¿Cómo se hace la comunicación con los jugadores? ¿Cómo se hace la comunicación con los jugadores? ¿Cómo se hace la comunicación con los jugadores? Una de las grandes cosas que queremos hacer es clarify el vocabulario en el juego. Entonces, cuando se trata del juego, tenemos tres principales updates. Primero, es una straight-up update. Es una única entidad, algo como lo que podemos ver, donde nos traemos un granito de un operador y le damos flashbangs o algo de la luz. El segundo, un poco más complicado, es un update de sistema. Esto es algo que puedes ver cuando hacemos, digamos, un update de clases de armas. Esto es nuestro shotgun que hicimos en el año 8 o incluso los LMGs que vienen en el año 9. Last but not least... ¿Qué es esto? Esto es, por lo tanto, el cambio de balanza más complicado que podemos hacer en el juego, pero es integral a la salud del juego, así que nos aseguramos que tu inversión en nuestros operadores continúe adelante para todos los años que llegan. Oh, eso es realmente emocionante. Ok, vamos a ir a las seasons para la balanza. Vamos a hablar de la temporada 1. Sé que muchos de ustedes han escuchado la revelación de la temporada, pero... Pero que me den palazas de verdad, no palazas de vocabulario. No, ahora vamos a llamar a esto así, tío. Eh, por favor. Vale, van a hablar del tema de la temporada 1. Vale, lo que ya dijeron ayer. Sí, que van a quitar las miras 1.5, 2.0 y 3.0, bla, bla, bla. Este ya está desde ayer, vale. Esto es lo que ya sabemos, vale. Aquí no lo he hecho, no le prestan atención. A ver. Esto es lo que ya sabemos, vale. Aquí no lo he hecho, no le prestan atención. O, mira. Gracias, compañero. Al menos lo pongo en portuguera, ¿verdad? Nada, de momento, nada. Mucho... Mucha tela, ¿verdad? Es que está diciendo lo que ya dijeron ayer, tío. Y muy lento. Es que vaya tela. O sea, para las cosas nuevas, se pegan dos segundos. Y para las cosas que ya sabemos... Tío. A ver, temprano 2. Vale, van a utilizar a Fenrir, vale. Temprano 2. Vale, y a Solís, ¿no? Lo de siempre. Joder de personajes, vale. Vale. Nah. Nah, lo he hecho. Nerfean a Fenrir, nerfean a Solís. Lo he hecho. Sacaré vídeo de todo esto, vale. Más resumen, más con todo. A Dokkaebi también, a ver. Vale, pero... Bueno, bueno. Van a cambiar a Solís. O sea, perdón, a Solís, a Dokkaebi. A Fenrir y a Solís de temporada 2. Y a Solís van a hacerle otra cosa más en la temporada 3. Al igual que a Dokkaebi. Es que esto me parece muy bien de humo. De momento no me está gustando demasiado nada, eh. Cuarta temporada. Vamos a actualizar a más operadores. Uy, tío. No, mucho. De momento humo, 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 humo. Humo por todos lados. Esto parece bueno. Uy, mucho humo. Fundamentalmente, sabemos dónde queremos tomar este juego. Y queremos ser el mejor shooter tactical en el planeta. Periodo. El juego rechazado no será recompensado. La estrategia metodica y base de equipo será. Y ese es nuestro objetivo. Bueno. Muchas gracias por eso, Joshua. Voy a dar voz a los comentarios. Porque eso suena muy bien. Y eso es lo que queremos hacerlo el mejor shooter del mundo. Pero bueno, sabes. El hecho de que, sabes... Siege está elevando la competición. No, no estoy hablando de SI. Venga, va. Me gusta. Vamos. Venga. Copa Sitch y listas de reproducción. Vamos. Vamos. Vamos a finalizar los mapas en otras partidas. A ver. Traiendo todos los mapas a partidas rápidas. Bueno. Esto ya es algo que debería estar siempre. Para elegir entre las topidas y todas las maps. O solo las topidas. La topida también. Entre las rank. Entre las rank. La topida. Entre las ranked. A ver. Siege cup. Es un torneo nuevo. Es un torneo de tiempo. Es un... Que chulo, ¿no? Vale. Va a ser un torneo o van a ser unas competiciones dentro del juego, ¿vale? Donde podrás entrar con tu escuadra con amigos. Es un torneo. Vale, ya era hora Esto se supone que es la tercera temporada, ¿vale? Vale, Siege Cup Esto es algo que prometieron hace un montonazo de tiempo Ya por fin parece que lo van a hacer, ¿vale? Poner torneos de R6 directamente en el juego Siege Cup Me gusta Al igual que en League of Legends, ¿vale? Que en League of Legends dentro de su juego Tiene apartados cada vez que hay tiempo Donde se hacen competiciones Y tú con tus amigos podéis entrar Vale, bien Vale Vale, a ver Que se supone que vamos a meter aquí No, no habéis accedido a los institutos, gente Así también se puede entender más cosas Más contextos Me parece muy bien que hayan puesto Remus y Grasielos y Títulos, la verdad Creo que nos lleva demasiado tiempo Encontratar a una persona Que te traduzca simultáneamente Lo que está ocurriendo Pero sí, este año es nuestro año Es el año de escucharlos Sí, que van a meter el nuevo inventario Tal Esto no comento nada Porque ya es algo que sabemos de ayer, ¿vale? Sin nada Vale, he echado el Rapper Lo sabemos Es que nos da igual Porque eso es lo que vimos ayer ¿Vale? Eso nos da bastante igual Verlo Vale, van a cambiar el tema De agarrar los objetos Ah, bueno, no Pero es simplemente el eso A la hora de lanzar No de coger El tema de lanzar Nada Venga, va A ver Vale, van a meter filtro de mapas En estándar ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Nuevo sistema de recomendación Bueno, la gente aplaude Vamos a ver Oh, oh Vamos a poder hacer lo que ya hacemos Pero más bonito Nada Nada Qué mierda es esta, tío Qué mierda es esta, tío Qué es esto Vale Una que pongan también Para cuando quieran disparar a alguien Que justamente Que como el Remus Inmobile Que dispare solo O sea Al final son cosas Para los nuevos jugadores Y tal Pero hostia Para los demás ¿Qué pasa? Vale Cuando estemos buscando partida Podríamos estar Igualmente En el campo de tiro A ver Está bien Pero No va a hacer jugar más Que hay un campo de tiro Mientras estoy buscando partida A ver A ver Sí, pero bueno Sí, vale Sí Pero nada O sea, bueno Es estar en el campo de tiro Estar impersonalizada Mientras se está jugando partida Vale Vale, sí No sé cómo traducir Badget Chapas Vas a poder ponerte chapas Al top No sé qué Top no sé cuánto Y así Vale, vas a tener Tus estadísticas Aquí en esto Vale No sé Medallitas Sí, medallitas Insignia Eso es Insignia Vale Nuevo crossplay DPCA Consola 1.0 Ojito a eso Crossplay DPCA Consola 1.0 Pero a saber Por 1.0 El mismo solamente es personalizada O casuales También te digo Lo apuesto para la cuarta temporada ¿Qué significa eso? Que este año no me lo tenemos Vamos a Lo van a retrasar Y se viene para la siguiente Me juego lo que queráis Vaya Está guapo Sí Si eres de Consola Porque solo puedes ver PC perfectamente Es una página Lo he dicho Consola con PC Sí Pero PC con consola No Bueno Vale Sí Vale Vale Los PC O sea Los jugadores de PC No podrán meterse En el matchmaking De consola Pero los jugadores de consola Sí que podrán meterse En matchmaking Con los de PC Se viene La troleda Padre Pero Bueno Lo deja para Cuarta temporada Es que me huele Me huele A A Valencia A mascletá Mucho humo Es que gente Ya se supone Que ya Debería estar Terminando el panel Y aquí yo No Llegamos ya Media hora de panel Es lo que duraba Media hora No me está gustando Nada O sea Nada que me haga Algo que A ver Mohamed Adelante A ver La tienda A ver que dice La tienda Que diga algo Que yo no sabemos Por favor Algo nuevo Vale Dice que lo van a lanzar Temporada número 2 Vale Me lo imaginaba Temporada 2 Vale 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 Esto es lo más importante Vale Se viene Aquí está lo gordo Vale Se viene lo más gordo A ver Training and onboarding Entrenamiento Bueno a ver Lo mejor tampoco No me caiganos Es lo más gordo Realmente no Para los nuevos jugadores De puta madre Hostia Si se viene As que no me gusta Nada de lo que hay Nada eh De momento nada Si que van a tener Más contenido Para temporada 2 Y 3 Esta hablando Del tema De la AIA Esto ya lo sabemos Temporada 1 Buufufufufufufufu Cuánto humo Voy llamando a mi jefe Antiguo del TGB Va a ir haciendo un sitio allí Si viene Melo Melo en la hostelería de nuevo Vale, que van a venir Nuevos mapes de operadores En el contraía Segunda, tercera temporada Si, bueno, que van a venir Con una caja terrorista Pero de objetivos de estos Vale, todo en un mapa 60 minutos Es que yo creo que esto es ya lo último Es que hay un par de cosas Hay un par de cosas Hay bloqueadas todavía Pero uff Bueno, posiblemente Jueguen en cover, ¿no? Vale, sí A ver, no está nada mal Vale, pero lo he dicho He dicho, traeré más vídeos O sea, vídeos en estos días y tal Con todo esto Pero de momento Creo que comentaré mucho de esto O sea, meten que sí Más cosas en la ida Tal y cual Pero es que, tío Es que el juego no está ahora mismo Como para esto, eh La verdad No me engañan Es que no es contenido, eh No veo contenido aquí, tío Que mal me huele Me suena Y después Es que esto ya va a ser lo último, tío Qué mal Pero esto, gente Hemos superado el récord Que tenía de viewers en R6 Gracias a todos Más de 2.300 personas Gracias a todos Pero esto me huele Me huele a chamusquina, tío Último directo que hago De Sitch Qué barbaridad Me huele a puto bacalao Qué barbaridad Sí, bueno Van a decir cuando A ver, que está muy bien Vale, pero Joder Qué mal Me huele todo O sea, es que realmente Mañana Tranquilito Voy a ver El panel Tranquilito Vamos a ver Qué contenido hay Voy a ponerlo Como siempre Es una persona ordenada Vamos a poner todo A ver qué hay en cada temporada Pero de momento veo Cero contenido nuevo, eh O sea, no veo contenido Esto que digas Oh, qué guapo Quiero que saquen ya esto Para jugar Tengo ganas de jugar Cero, de momento cero Ah 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 Mira, en Francia, tú El Six Invitational 2026 en Francia Está cerca de aquí En España, eh Eso bueno Si llegamos Dentro de dos años Guay Me gusta, bueno No, no me pongas A sustituir a las horas Por favor No me pongas A sustituir a las horas Ahora igualmente Tapa ahí el panel y todo No me preocupas No lo pongo Hostias No voy a engañaros, eh Hostia, decepción absoluta, eh Cero contenido Estoy viendo Lo prometo Cero contenido Al menos ahora, vale Y también te digo Soy una persona que Se lo vea todo muy rápido He visto cosas Me ha gustado No sé, no sé, no sé No sé Así que por favor No me pongas Dejen 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 No me Engañaros Gente No puedo transmitiros Lo decepcionado Que estoy Con este año De verdad Mano Pele Gracias por la sucesión Te gracias Hostias No me Engañaros, eh Sabes que yo no soy No soy capaz De disimular cosas Tal Lo he dicho No, no, no No sé Dice Prefiero que saquen mapas A agentes Pero no van a venir Ni mapas Ni agentes Van a venir Dos Otro va a ser Un rework Y otro va a ser Un remaster De De El recluta Suscribirse Para poder Sobrevivir Este año XD Que feo, ¿no? Que feo Tengo la sensación De que en el pecho Literalmente Como si hubiera dejado A mi novia Imagina No me dejes esto a mi Por favor No me dejes esto a mi Era seis Me ha dejado Tú no, ¿vale? Justo de eso Teníamos que hablar Te imaginas Gente, lo he dicho Agradecido, ¿eh? Gracias a todos Por elegirme a mi Como tal Para que podáis Para que vierais El panel Junta a mi Y tal Gracias a lo he dicho Por elegirme Y tal Hemos llegado Bueno, somos actualmente Más de 2.500 personas Que si, 2.600 personas Aquí en directo Mi récord hasta la fecha Después de nueve años En Siege Agradecido, la verdad Pero me siento muy devastado Me siento muy devastado Me lo prometo Sí, sí Mucho Brasil Mucho tal Mucho obrigado Mucho bonito Hostias Ya puedo meter anuncios Para este año Madre mía Ya puedo meter anuncios Si no este año Madre mía Madre señor Gente Voy a buscar Para aquí el panel Tengo que ir al panel Va ¿Esto qué es? Y ahora me mete esa mierda Otra vez Por favor Quítame esta mierda No quiero esta mierda De nuevo Cuítame esta mierda Vale A ver Opago para aquí Literalmente lo que es el panel No hay contenido No hay contenido Ninguno No hay puto contenido No hay contenido Ninguno Qué barbaridad Qué barbaridad Un segundito Vale Vamos a poner ahora esto Señor Cállate Vamos a poner aquí un tweet Cagándonos en todo No sabéis Lo decepcionado Que estoy Sinto Con Este Rebel Panel Panel Del Año Nueve Mucho humo Y Cero Contenido Muy mal La verdad Esperaba Mucho Para este Qué mal La verdad Qué mal La verdad Vamos a leerlo si queréis Pero uff Qué mal Tío Qué mal La verdad Qué mal Vale Lo he dicho Qué mal La verdad Qué mal Lo he dicho Lo he dicho Qué mal